Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por venir. Yo les vengo a hablar sobre cómo convivir con el riesgo. Hablemos de riesgo y qué es lo que es riesgo. Riesgo viene de una probabilidad de daño. Si yo me expongo y camino por este borde, puedo tener una caída y ciertamente eso puede terminar en un desastre. El riesgo, en rigor, es algo que nos acompaña día a día. Desde el momento que nacemos, estamos expuestos a múltiples riesgos. Yo les vengo a hablar sobre el cómo vivir o el cómo convivir de mejor forma con la naturaleza. Una naturaleza, como bien se decía en la introducción, cada día es más compleja, cada día es más extrema. Vivimos en el planeta Tierra, un planeta pequeño, ¿cierto? Bien saben ustedes que la distancia que tenemos al centro de la Tierra son poco más de 6.000 kilómetros, 12.000 y tantos kilómetros de diámetro. Un vuelo en avión de aquí a Tokio me demanda 33 horas. En rigor, esta es la casa. La casa no es este congreso, ni la casa tuya, ni la tuya, ni el barrio, ni la comuna. La casa es el planeta Tierra y el planeta Tierra es frágil. Pero también está vivo. La Tierra tiene más de 4.600 millones de años y la verdad es que no nos necesita. Nosotros aparecimos recién, ahora, hace algunos cientos miles de años y hemos perturbado a tal nivel el planeta Tierra que incluso hoy día estamos en el antropoceno. Y la verdad es que el saldo no es tan positivo. Hemos aumentado los niveles de exposición, por lo tanto, hemos aumentado el riesgo y la probabilidad de daño a medida que pasa el tiempo puede concluir en desastres. Y los desastres van en franco aumento. La verdad es que el número de terremotos, erupciones volcánicas, aluviones o fenómenos hidrometeorológicos, si bien están aumentando producto del cambio climático, los endógenos, los internos de la Tierra, no. Siguen siendo más de lo mismo. Sin embargo, se observa la tendencia es al aumento. Cada vez tenemos más desastres en el planeta Tierra. ¿Por qué? ¿En qué hemos fallado? ¿Cuál es el problema? En la práctica, no deberíamos tener desastres si tuviéramos una buena relación con el planeta Tierra, si viviéramos en equilibrio, si comprendiéramos mejor el aprender a vivir con la naturaleza y no sencillamente pensar que por ser los seres humanos, el hombre, podemos dominar y controlar a la naturaleza. Históricamente hemos pensado que podemos hacerlo. Históricamente rápidamente olvidamos. Históricamente modificamos, alteramos y creemos que nosotros podemos hacer lo que queramos con la casa. Pero la verdad es que las consecuencias las están pagando justos por pecadores. Hoy día los desastres condicionan desarrollo humano. Hoy día los desastres cobran miles y miles de vidas, como también impacto económico. Retrocedemos con cada desastre. Somos peores sociedades. El punto, o el tema de fondo, es que no vamos a lograr nunca el desarrollo sustentable si no nos ocupamos de aprender a convivir con el riesgo. ¿Qué es el desastre? El desastre es la materialización de un proceso de riesgo. Es la concreción. Es el fin. Si hacemos un arroz, todos saben hacer arroz aquí, ¿cierto? Un arroz graneado, un arroz blanco, queda bien en 20 minutos. Si a alguien aquí se le quema el arroz, el problema no fue del agua. El problema no fue del fuego. El problema no fue de la olla. El problema fue de que alguien se descuidó en que ese arroz quedara bien hecho. El desastre, como analogía, podría ser algo como eso. El desastre nos enrostra objetivos de desarrollo mal logrados. El desastre nos confirma mala planificación urbana. El desastre nos confirma descuido del medio ambiente, descuido del ordenamiento territorial, falta de normativa, justicia, equidad ambiental. Y por lo tanto, el desastre no es natural. El desastre lo generamos nosotros como sociedades. Si nosotros no ponemos a Chaitén, orilla de un volcán, el pueblo de Chaitén no va a desaparecer por una erupción. Si nosotros no construimos la reciente Villa Santa Lucía, el del sur de Chile, en zona de peligro aluvional, el aluvión no la va a afectar. Si nosotros construimos Viña del Mar y urbanizamos con kindergarten, en orilla de playa, en Viña del Mar, ciertamente el tsunami no le va a hacer nada si lo ponemos en zona segura. En la práctica, permanentemente estamos generando riesgo y sencillamente el desastre nos enrostra esta invisibilización que hacemos como sociedades del riesgo. En rigor, el desastre es un error. El desastre es una anomalía de la Matrix. El desastre nos confirma que el modelo de desarrollo por el cual hemos optado tiene problemas. Porque si viviéramos en armonía, porque si realmente comprendiéramos a la naturaleza, porque si realmente fuéramos sociedades conscientes y educadas ciertamente en estos temas, no deberíamos tener desastres. A nadie debería quemársele el arroz si tenemos una buena receta. El punto es que cada vez sigue esto en aumento, con toda la tecnología que tenemos, con toda la innovación que tenemos, con toda la inteligencia de hombres y mujeres del mundo que aportan conocimiento en estos temas. Sin embargo, sigue muriendo gente. Modelos numéricos, complejos satélites, recursos millonarios para ciencia. Y sigue muriendo gente. ¿Quién se ocupa ciertamente de garantizar seguridad a la población? ¿El Estado? ¿La empresa? ¿El público? ¿La gente? Tenemos tareas pendientes. Yo les voy a hablar como analogía de terremotos. Podría ser otro peligro natural. Bienvenidos a Chile, el paraíso de los terremotos. Y también de los tsunamis. Si observan, el registro instrumental de terremotos grandes sobre ocho y gigantes sobre nueve recién data del año 1900. Antes no tenemos registro instrumental. No sabemos en profundidad su recurrencia, menos ciclicidad. Sin embargo, instrumentalmente, Chile sigue siendo el más grande. Tenemos el registro del evento de 1960, que es el terremoto que ha liberado más energía en época con registro instrumental. El 9.5, un terremoto que ocurre al sur de Santiago, más o menos unos 550 kilómetros al sur, y que rompe un segmento que va desde el sur de Concepción hasta la península de Taitao. Casi mil kilómetros de largo por unos 200 kilómetros de ancho. Generó un tsunami. Un tsunami que hace 57 años atrás barrió con Japón. El terremoto y tsunami de 1960 cobró 2.000 vidas en Chile. En Japón murieron 144 japoneses ahogados. Y en Hawái, es Estados Unidos, murieron 61 hawaianos ahogados. En esa época no teníamos un centro de alerta de tsunamis del Pacífico que le avisara a todo el mundo de la cuenca que venían estos fenómenos. En la práctica, hemos aprendido. El año 2005, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico cumplió 50 años. Y claramente, mediante el uso de tecnología, hoy día tenemos mejores sociedades en el borde costero, donde mediante el uso de tecnología, nos avisamos cuando vienen estas grandes olas desde lejos. Sin embargo, en Chile pasaron cosas. Si observan, las alturas de ola del tsunami de 1960 en el centro sur de Chile alcanzaron alturas de hasta 10, 15 metros. Para que se hagan una idea, un poste del alumbrado público en promedio tiene 7.5 metros. Los chilenos de borde costero soportaron columnas de agua superiores. ¿Qué aprendimos del gran evento gigante, el más grande registrado en el mundo? El Big One. Observen, este es Puerto Saavedra. El tsunami de 1960 registró alturas máximas de hasta 8 metros en estas partes bajas de la desembocadura de un río. Ese día, 22 de mayo de 1960, pasado las 3.15 de la tarde, se movió el suelo. Y rápidamente la gente corrió a zona segura, sin teléfono. Nadie les dijo, Warning, alerta, debes correr. No se activaron las sirenas. No existía FEMA, no existía ONEMI, no existía el CHOA, no existía ninguna tecnología que te anticipara que tenías que correr a zona segura. La gente sabía. La gente sabía que si el suelo se te mueve y te manda al suelo, debes correr a zona segura. Si observan, en el público que está arriba de este cerro hay población mapuche. Están con mantas, con ponchos. En esa época, hace 57 años atrás, mucha gente incluso era analfabeta, no tenía zapatos, sin embargo, están todos arriba del cerro. La gente tiene una cultura del riesgo en un país donde permanentemente suceden cosas. Sin embargo, no solo depende de la gente, también depende de un Estado que dé garantías de seguridad, también depende de la empresa, también depende de la ciencia, depende de todos. Si observan, en Puerto Saavedra se ve la llegada de la primera onda de tsunami, completamente fue inundado. Esta fotografía fue tomada un día después. La gente no bajó de las alturas, estuvo toda la noche en el cerro con réplicas, aftershock, una tras otra después del terremoto gigantesco. El pueblo fue destruido, tuvieron víctimas. La gente, al otro día, sin comunicaciones, ya aislados, una vez que se atenuó, que bajó la magnitud de la inundación, bajaron a sus casas, a ver qué había pasado. ¿Qué pasó con Puerto Saavedra después del terremoto y maremoto o tsunami de 1960? ¿Qué pasó con Kenuir? ¿Qué pasó con Bahía Manza? ¿Qué pasó con Corral? Numerosos asentamientos costeros expuestos a este tipo de fenómenos. En rigor, este es el pueblo antes del tsunami de 1960 y este es el pueblo hoy. Se quedó allí mismo, en el mismo lugar. No aprendimos lecciones. La gente sabe cómo reaccionar. La gente sabe cómo levantarse después de una perturbación. Resiliencia, le llaman también. Sin embargo, el Estado tenía la oportunidad de dar seguridad. Los expertos, la planificación, el hacer ciudad sustentable, el hacer ciudad inteligente. Ellos viven angustiados porque ciertamente saben que grandes terremotos pueden generar nuevamente tsunamis y Puerto Saavedra nuevamente va a ser inundado. Cuando hay grandes terremotos, ocurren perturbaciones en la costa, verticales y horizontales. El tsunami, una vez que se genera, es capaz de arrastrar enormes cantidades de arena, de sedimentos, de lo que encuentre, y lo deposita en las partes bajas. Estas capas de arena les llamamos depósitos de tsunami. Y una vez que las cazamos, que las entendemos, y que podemos diferenciarla de un depósito de tormenta, de un depósito de inundación fluvial, y entendemos que es un depósito de arena transportado por un tsunami, logramos tratar de entender cuántas olas fueron, cuál fue su energía, hasta dónde llegó el agua, porque ciertamente si yo logro identificar estas señales de la naturaleza en terreno, estoy identificando el riesgo de forma concreta. No es un modelo numérico, no es un cálculo de una ecuación. Yo nunca he visto un 42 caminando por allí. Esto es el centro sur de Chile, y las capas de arena corresponden a numerosos y recurrentes tsunamis que han afectado el centro sur de Chile. La capa superior corresponde a la capa de arena depositada por el tsunami de 1960. La capa de más abajo corresponde al terremoto y tsunami de diciembre de 1575 que le dio la bienvenida a ese señor, a los españoles, a los hispanos europeos que llegaron a conquistar, ciertamente, y a instalarse en las ciudades que ya estaban instaladas aquí en Chile. Ellos no sabían de terremotos. Venían de Castilla, una zona sísmica. No sabían de maremotos o tsunamis. Fueron realmente sorprendidos. Lo importante que se observan es que cada capa confirma recurrencia y confirma que estas zonas bajas que hoy día están urbanizadas recurrentemente han sido inundadas. La naturaleza lo confirma. Lo mismo tenemos en Pratton Island, en Tailandia. Recuerden que el 26 de diciembre del 2004 tuvimos un terremoto gigantesco. Cerca de un cuarto de millón de víctimas, mujeres, hombres, niños, adultos mayores mueren ahogados por un tsunami que nadie estaba mirando. Ni siquiera la ciencia lo veía. Pensaban que en esa zona era poco probable que ocurrieran terremotos gigantes porque nunca habían ocurrido. Pero nunca ciertamente estaba oculto en las capas de arena. Nadie había hecho una excavación de escasos 30 centímetros para confirmar que un poco más abajo, 30 centímetros más abajo, habían capas que confirmaban de recurrentes y gigantescos tsunamis que históricamente y prehistóricamente habían inundado las partes bajas de Indonesia, Tailandia, Bangladesh, Sri Lanka, Maldivas, Kenia. Habían ocurrido, pero lo habíamos olvidado. Sumatra lo habían olvidado, India lo había olvidado, un cuarto de millón de víctimas. ¿Quién puede explicar su idea? Ya esto ocurrió casi en el 2005, que de la noche a la mañana en este planeta puedan morir un cuarto de millón de personas. ¿Estamos dispuestos a aceptar que eso siga ocurriendo? Japón. Japón. El 11 de marzo de 2011 es afectado por un terremoto gigante, magnitud 9, el país más preparado del mundo. El país que creó el concepto tsunami, ola de bahía, ola de puerto, era completamente sobrepasado. Todos sus modelos de mitigación estructural sobrepasados, los muros, las compuertas, los bosques de mitigación, todos los cálculos fallaron. Los modelos numéricos fallaron, los supuestos teóricos fallaron, los datos estaban mal tomados, pensaban que podían tener terremotos pequeños, hasta cinco segmentos. Jamás pensaron que iba a romper todo de una. Cerca de 20.000 japoneses murieron, principalmente ahogados. ¿Qué pasó con Japón? Japón también tenía señales de la naturaleza, ocultas en las partes bajas de Sendai. Aquí estamos muestreando en la península de Miura, en la costa de Tokio. Capa tras capa, como un código de barras nos confirman recurrencia. Los datos están en la naturaleza, son recurrentes. ¿Qué pasó en Japón? Lo mismo que pasó en 1960. Las partes bajas que habían sido inundadas y que a partir de 1962 fueron fortalecidas con obras de mitigación estructural, fueron completamente sobrepasadas. Se repitió un escenario muy parecido al terremoto y tsunami del año 869, el terremoto y tsunami de Johan. Ya todos lo habían olvidado. Ya nadie se acordaba. Como en Chile, el 2010, ya muchos no se acordaban de los maremotos y tsunamis. Era algo raro, algo excepcional. Seguíamos, y seguimos incluso hoy día urbanizando densamente el borde costero, aumentando los niveles de exposición, fortaleciendo solamente el manejo de la emergencia, fortaleciendo la tecnología, la alerta temprana. Pero, ¿quién se ocupa de las causas de fondo del riesgo? ¿Quién se ocupa de garantizar seguridad a la población? ¿Dónde está la planificación urbana inteligente? ¿Dónde está la normativa que resguarde la seguridad de las personas? ¿Dónde está la comunidad organizada que exige seguridad? Porque ciertamente, como bien ya saben ustedes, los desastres no son súbitos. Los desastres no son casualidad. Los desastres son una serie de acciones o no acciones que acumuladas en el tiempo y en el espacio terminan en un desastre. El desastre reciente en Villa Santa Lucía, en la comuna de Chaitén, en el sur de Chile, no es casualidad. Muchas acciones o no acciones no se realizaron o se realizaron de mala forma o no se hizo lo que se debía hacer. En rigor, hoy día, tenemos el conocimiento como para disminuir el riesgo de desastre. ¿Qué estamos esperando para avanzar en ello? Las placas están en permanente colisión. Acá en Chile estamos frente a una de las zonas de subducción más importantes del mundo. La placa de Nazca viene hacia nosotros y nosotros vamos hacia Nazca. En ese choque permanente se acumula tensión y a medida que pasa el tiempo la tensión aumenta y aumenta y aumenta hasta que llega a un punto de forma simplificada que esa tensión es liberada mediante un terremoto y si es de borde costero tenemos tsunami. El problema es que el interés público, el interés del Estado, el interés de la empresa, el interés de todo es inversamente proporcional a la acumulación de tensión. A medida que pasa el tiempo rápidamente vamos olvidados. Olvidando, olvidando. No hay lecciones aprendidas. Se olvida. Y sencillamente la energía sigue acumulándose, sigue acumulándose y cuando viene el segundo evento o el tercero o el cuarto ya muchos nos habíamos olvidado de la ocurrencia de la anterior. Ejemplos los tenemos en 1960. Ejemplos los tenemos en el gigante terremoto y tsunami de Sumatra en Sumatra Andamá en el 2004. Ejemplos tenemos en Tohoku el 2011, el 11 de marzo del 2011. ¿Qué pasaría si estuviéramos permanentemente interesados? ¿Qué pasaría si permanentemente estuviéramos ocupados de aprender a convivir con la naturaleza extrema y con el riesgo? Ciertamente el Estado debería ocuparse de garantizar seguridad. Ciertamente la empresa debería sumarse ciertamente a ello y ciertamente intervenir el modelo de modo de que nos dé la posibilidad de vivir de forma sustentable en el planeta Tierra. Claramente que se puede. tenemos una cultura y estoy terminando aquí. Tenemos una cultura del riesgo. Sin embargo creemos saber. Los terremotos nos afectan permanentemente. Las erupciones volcánicas, los deslizamientos, aluviones, incendios, etcétera, plagas, riesgos biológicos, anta, etcétera. Y creemos saber algunas cosas. El chileno generalmente, rápidamente, evalúa cuando se mueve el suelo, lo más sagrado en muchas partes del mundo. Aquí se mueve el suelo. Sí se mueve mucho y sabemos cómo reaccionar en el momento de la emergencia. Sin embargo, tenemos todo, sencillamente, todo, para aprender a tener una cultura del riesgo. No basta con utilizar la sismicidad o el cambio climático o las inundaciones o los sismos como información que nos acompaña como sociedad, como cultura. La cultura de convivir con el riesgo implica aprender a convivir, implica tener sociedades educadas porque sociedades educadas son sociedades preparadas, sociedades que nos van a ayudar a ser un país mejor. Muchas gracias.